Buenas noches, Carmona. ¿Por qué hago lo que siento? A mí me llaman majareta, yo me pongo la careta y maquillo todos mis males, porque se me van los días improvisados y a la carrera, 6% o por tanto, y esta vía se me ha enredado. Que cuando la calor me aprieta, yo me tiro pa' los caños, que camelo la hechura, que curan los desengaños, porque siempre voy viajando donde me llevan los pies, yo me cojo la guitarra y me canto por Manuel. Buenas noches, Carmona. Irabaru, Irabara, pillo carretera. Lo que me gustan los caramelos y la carilla de los monos de Ibrardal. Y el chocolate con menta, que me lo tienes que dar, que me lo tienes que dar, esa luna de tus calmes, prima, te lo juro, me encantice la pa' desayuno. Que cuando la calor me aprieta, yo me voy pa' la bahía, que me gusta que me inviten a los buenos bajo guía. Tú te bailas remangando las camisas de lunares, yo me cojo la guitarra y te canto por mi pared. Pillo carretera, me monto en el coche, llevo la ropilla pa' dos o tres noches, trinco la cachimba y la hierbabuena, yo vivo a mi manera. Pillo carretera, me monto en el coche, pillo carretera, me monto en el coche, llevo la ropilla pa' dos o tres noches, trinco la cachimba y la hierbabuena, yo vivo a mi manera. Pillo carretera, para bariá, Irabaru, Irabara. Pillo carretera, pillo carretera, pillo carretera, pillo carretera, pillo carretera. Un poquito conmigo, por favor, vamos a ver. Pillo carretera, ¿cómo suena Carmona? Pillo carretera, pillo carretera. Allí, que yo sé que la sabéis. Pillo carretera, más fuerte. Pillo carretera. Otra vez, vamos allá. Sí señor, esta noche se presenta bien. Una noche muy especial, para mí estoy como en mi segunda casa, o en mi primera. Un sitio especialísimo para mí, porque lo era para mi padre y todo lo que es para mi padre, pues lo es para mí. Muchísimas gracias por contar conmigo. Muchas gracias. Nosotros venimos con la simple intención de intentar pasar un ratito agradable después de todo esto que hemos pasado, todos, cada uno en su situación. Si lo conseguimos, que pasemos un ratito agradable, olvidemos nuestros problemillas, todo aquel que lo tenga, y pasemos un ratito guay, pues nos iremos mucho más contentos para casa. Así que nada, muchísimas gracias. Así que nada, muchísimas gracias, Carmona. Vamos allá. Pillo carretera, pillo carretera, pillo carretera. Pillo carretera, me monto en el coche, llevo la ropilla pa' dos o tres noches, trinco la cachimba y la hierba buena, yo vivo a mi manera. Pillo carretera, pillo carretera, pillo carretera, pillo carretera. Si señor Quiero ir poquito a poco presentando a mi banda Y desde hace Poquito tiempo Tengo el gustazo de tener Un pedazo de trombonista De persona Que además Está soltero Y tiene una gran nómina Y dos o tres cortijos Yo no perdería la oportunidad señores La verdad Un aplauso muy fuerte Para Alay Riva Una más Alay Un aplauso para mi Alay Por favor Directamente desde San Jerónimo Y desde Cuba Una mezcla perfecta Porque me gustas así con tu locura Porque te odio a rabiar cuando me asustas Con esa forma de amar Que hay en tu mundo Con ese aroma tan tuyo Que solo Llevamos alguno Yo quiero escuchar su aniqueta de aquí de Carmona Por favor Un, dos Porque me gustas así con tu locura Te odio a rabiar cuando me asustas Con esa forma de amar Que hay en tu mundo Con ese aroma tan tuyo Que solo Llevamos alguno A veces juegas conmigo Porque te quiero Y me encomiendo Y me encomiendo a la estrella Que hay en mi cielo A veces juegas con celo Por ver si ploto A veces te siento mía Y a veces un poquito de otro Ya sabes que te quiero Te odio Y siempre lo volvemos a hacer Y de nuevo somos los novios Que te encantó conocer Siempre dando vueltas Como marionetas En esta ruleta Que gira pasando de nuestro querer Porque me gustas así con tu manera Mi mano vuelve a la moda De tu cadera A veces juegas con celo Por ver si ploto A veces te siento mía Y a veces un poco de otro Ya sabes que te quiero Te odio Y siempre lo volvemos a hacer Y de nuevo somos los novios Que te encantó conocer Siempre dando vueltas Como marionetas En esa ruleta En esa ruleta Que gira pasando de nuestro querer Siempre dando vueltas Siempre dando vueltas Como marionetas En esa ruleta Que gira pasando de nuestro querer Venimos repasando canciones Bueno de De mis dos discos Y alguna versión Que haremos por ahí Que seguro que Bueno espero que os guste Ahora vamos a hacer una canción Que se llama Ladra Y tiene un estribillito Muy sencillito Solo tenéis que decir Ladra A ver como está El El ala norte por ahí A ver Vamos a ir cantándolo por partes A ver Dice Ladran y ladran A ver A ver Ahora por ahí Un, dos, tres Y Y como un perro Se gana el sueldo Ladran y ladran Eso es A ver Ahora aquí por el centro A ver Ladran y ladran Solo es eso A ver Ladran y ladran Y como un perro Se gana el sueldo Ladran y ladran Yo soy el chucho Que me divierto Ladran y ladran Y como un perro Se gana el sueldo Ladran y ladran Yo soy el chucho Que me divierto El centro El centro no me he cantado nada Es normal Estáis ahí con las cervecitas Yo también Me gusta Me encanta A ver Centro Un, dos, tres Y Ladran y ladran Y como un perro Se gana el sueldo Ladran y ladran Y las palmas Que no falten Este tema Se lo quiero dedicar A mi Paco Pedazo de músico Y de persona Me alegra mucho Verlo hoy Y espero que la vida Le siga sonriendo Te quiero mucho Mi Paco Y te admiro Voy a contarles la historia De un tipo de barrio Que lleva la labia Perdón Él puede ser una jareta Cambiar de chaqueta Y luego quedar de señor Él es el rey del fregao De un momentito un mandao Si te despistas Te coges la vuelta Solo cambia las billetes Morao Y algún cupón caducao Por si a la noche se tercia Ladran y ladran Y como un perro Se gana el sueldo Ladran y ladran Si el chuchu que me divierto Ladran y ladran Y como un perro Se gana el sueldo Ladran y ladran Si el chuchu que me divierto Un poquito más bajito Raúl Que quiero escuchar aquí El sonriquete de los niños Vamos a ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso sí Hombre que estamos carmonas Quiere vivir de la renta Ya pasó los cuarenta Con el codo apoyado en la barra Es maestrillo de tos Con papelillo de arroz Y chistecitos detrás de la manga Se apaga el clásico De la partife Del te lo pago después De si te vi no me acuerdo Va por el suelo Con la boca al revés No es pincelada del mes Es que está hecho un estierco Ladran y ladran Y como un perro Se gana el sueldo Ladran y ladran Si el chuchu que me divierto Ladran y ladran Y como un perro Se gana el sueldo Ladran y ladran Si el chuchu que me divierto Quiere vivir de la renta Ya pasó los cuarenta Con el codo apoyado en la barra Es maestrillo de tos Con papelillo de arroz Y chistecitos detrás de la manga Se apaga el clásico De la partife Del te lo pago después De si te vi no me acuerdo Va por el suelo Con la boca al revés No es pincelada del mes Y es que está hecho un estierco Ladran y ladran Y como un perro Se gana el sueldo Ladran y ladran Yo soy el chuchu que me divierto Ladran y ladran Y como un perro se gana el sueldo Ladran y ladran Cantadlo conmigo Ladran Ese es Y como un perro se gana el sueldo O como Yo soy el chuchu que me divierto Como el hígado Y como un perro se gana el sueldo Manu, dale caña Un, dos, vamos Ladran y ladran Y como un perro se gana el sueldo Ladran y ladran Yo soy el chuchu que me divierto Y ladran Y ladran Y como un perro se gana el sueldo Ladran y ladran Yo soy el chuchu que me divierto Y ladran 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 ¡Gracias! Música En todos los conciertos yo tengo un apartadito musical para mi padre porque personal lo tengo todos los días. Y bueno, intento cantar sus canciones a mi forma porque mejor que él, esas canciones yo creo que no las va a cantar nadie ni las cantará en la vida. Pero bueno, es una forma, si cabe todavía, de tenerlo más cerca, o por lo menos así lo siento yo. Lo veo hasta como una forma de rezarle. Bueno, voy a hacer ahora unas cuantas de canciones así de él. Desde el respeto y desde lejos, porque él era, y es único, y mejor que él no cantara a nadie esas cosas, pero bueno, a mí me hace feliz. Espero que si os sabéis alguna, que seguro que sí, y os apetece cantarla conmigo, pues allí donde esté seguro que le hará feliz. Muchísimas gracias. Voy a ir presentando poquito a poco y hoy también tengo el gustazo, como viene siendo de costumbre, de que me acompañe a la trompeta. Una gran persona también, y un musicazo que lo veo como va creciendo día a día y me da un gustazo tenerla mirada. Un aplauso para mi mano, un trompet. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardé. Un suspiro que mi amor callado, se enciende y con vela, que diera la vía para poseerla. No se da ni cuenta que brilla en mi sol, que tiembla a su lado y hasta me sonro. Que ella es el motivo, que ella es el motivo, que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Que ella es el motivo, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Muchas gracias, Carmona. 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 de sueño y el loco deseo, me siento su dueño no se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado, que su alma fría la que me atormenta que de que me muero y no se da cuenta esa cobardía de mi amor que de que me muero y esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar muchas gracias lo tengo que decir voy a mi padre voy a mi padre de la orla de mi madre del reloj de la orla de mi amor Súbete a mis sueños que a soñar te llevaré Tú me besarás, yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida es sueños y se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida es sueños y se sabe amar Desde las estrellas de mi fantasía Todo tiene mal color Deja que te envuelva mientras llega el día Y me quieres como yo Oye, la realidad como una pared Súbete a mis sueños que a soñar te llevaré Tú me besarás, yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida es sueños y se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar Que la vida es sueños y se sabe amar Tú eres para mí Agua marina en alta mar Yo soy para ti Roca en la playa Donde tú irás, tú eres para mí Brote de almendro al florecer Yo soy para ti Agua de lluvia sobre tu piel Tú y yo, tú y yo Volando en una nube con la imaginación Tú y yo, tú y yo Amando cada noche Hasta que nace el sol Tú eres para mí Agua marina en alta mar Yo soy para ti Yo soy para ti Roca en la playa Donde tú irás, tú eres para mí Brote de almendro al florecer Yo soy para ti Agua de lluvia sobre tu piel Tú y yo, tú y yo Volando en una nube con la imaginación Tú y yo, tú y yo Volando cada noche Hasta que nace el sol Tú, la que todo me lo da La que vive para mí Tienes que estar en la sombra Y tú, que me das tu juventud Que me haces tan feliz Y mi boca ni te nombra tú Que despiertas mi pasión Mandas en mi corazón Pero, pero no estás en mi alcoba Y tú, que para gozar de mí Tienes que esperar que yo Te dé la calle y la hora Y a pesar de todo Sabes que te quiero Y que me falta el aire Si no estás en mí A pesar de todo Tú no tengas celos Nunca quise a nadie Como te amo a ti Tú Tú ¡Vamos! Bueno, quería darle las gracias a muchas personas porque que nosotros estemos aquí subidos cantando y tocando y tal, pues aparte de nosotros hay mucha gente culpable a la que hay que agradecérselo. Primero, por supuesto, al ayuntamiento, al alcalde, todo, al pueblo de Carmona, a ustedes por estar aquí, a María del Mar, a María José, por toda la gestión, a mis músicos y bueno, estas canciones a mí me sale del corazón de dedicárselas a mi Carmen Gaona porque la quiero mucho y me sale y ya está. Y es una persona que se ha portado muy bien con mi padre. Un besito, Carmen mía. Y yo, mi vida. Besito fuerte. Vamos a ir cambiando un poquito, como decía papá, el tercio. Y vamos a ir entrando en un poquito de riggi, un poquito de movimiento y tal. Así que esto tiene un estribillito, un cantadito que dice... Vamos a ir a viento. Como dos almas suicidas Están dispuestos a estrellarnos Cuántas veces nos odiamos Presos de una misma ira Y rezamos por besarnos Como dos desconocidos Están dispuestos a estrellarnos Por el mismo descosido Al encuentro de un destino Que se empeñan distraernos Siempre discutimos y la arreglamos con eso Lo prometemos y lo volvemos a hacer Al llegar la noche nos vamos convirtiendo En un falso juramento A ti malete otra piel Siempre con la misma guerra Con distintos capitanes La medalla con la fecha Y el olvido por detalle Y el olvido por detalle Tan herido por la tierra Siempre discutimos y la arreglamos con eso Nos lo prometemos y lo volvemos a hacer Al llegar la noche Al llegar la noche nos vamos convirtiendo En un falso juramento En un falso juramento Animales de otra piel Muchas gracias Muchas gracias Familia, yo siempre digo que hay tres cosas súper importantes en esta vida No sé si estaréis de acuerdo conmigo Una es la salud, por supuesto Otra es el amor Y otra es el sobre ¿No? El sobre es muy importante, ¿eh? Entonces yo Que soy una persona Aunque a lo mejor no lo parezca Al estar aquí subido y hablando y cantando Pero estar aquí ahora mismo Cantando y hablando con ustedes Es una cosa que a mí me ha costado muchísimo Ha sido una superación personal Increíble Porque yo siempre soy una persona muy tímido De hecho lo sigo siendo Y preferí siempre estar detrás Componiendo para otro Hasta que bueno Gracias a mucha gente Y a mi esfuerzo Decidí que esas canciones Pues por qué No las iba a cantar yo Entonces a lo que voy Esta situación Esta canción A mí yo soy una persona muy observadora Y viene a raíz de que Por ejemplo Hoy aquí estamos súper a gusto En el pueblo de Carmona Que es como si fuera mi casa Y No tenemos ninguna duda De que el sobre va a llegar A ver No es una duda Pero bueno Siempre Uno hasta que el conejo No está en la madriguera Como yo digo No está uno del todo tranquilo De ahí viene esta canción Se llama El sobre cuenta un poco esa historia Y tiene un estribillito nada más Que si lo cantáis conmigo Pues nosotros nos divertimos más Y lo gozamos Creemos que gustamos Creemos que Nos venimos arriba Y Solo hay que decir El sobre Yo lo voy a cantar un poquito Lo ensayamos una amiguita Dice El sobre No se te olvide el sobre Que me dan las calores Si no veo los urdores El sobre Solo hay que decir eso ¿Vale? Vamos a ir otra vez Un Dos Tres El sobre Otra vez Un Dos Tres El sobre Eso es ¿Cómo tenéis los pasaportes? Llevamos De gira por América Está el invierno A ver Un Dos Tres El sobre No se te olvide el sobre Que me dan las calores Si no veo los urdores Pide la jambo el sobre Que lleva los billetes De todos los colores El sobre No se te olvide el sobre Que me dan las calores Si no veo los urdores El sobre El sobre Pide la jambo el sobre Que lleva los billetes De todos los colores Y todo está bien Fenomenal Encantado de venirles a rumbear Venga las rubias y las morenas Baila que te baila Desquita tu condena Si no camela Pogua naela Una cosita Y a mí me tienen vela Me desespera Con los conejos Más mil Son la madriguera Dos Tres El sobre No se te olvide el sobre Que me dan las calores Si no veo los urdores El sobre Pide la jambo el sobre Que lleva los billetes De todos los colores Y todo está bien Fenomenal Es el momento de la cova Llevo la oreja colorada Mamá Y dos letritas de fandango Un poco jartible Que me han matado la verdad La pata ahí te atravesa Parca atrás Ay ya por cierto Mumona su señora Última moda primón El rollo silicona Dos Tres El sobre No se te olvide el sobre Que me dan las calores Si no veo los urdores El sobre Pide la jambo el sobre Que lleva los billetes De todos los Mambo Todo está bien Fenomenal El chiquitaca en un segundo Es dueño del local Y surgen nuevos cantadores Cantando el regulero Al filero de colores Rica fauna callejera Una cosita Y a mí me tienen vela Me desespera Cuando el conejo Mami no está la madriguera Dos Tres El sobre Se te olvide el sobre Que me dan las calores Si no veo los urdores Si no veo los urdores Agua Pide la Juan el sobre Que lleva los billetes De todos los colores Él No se te olvide el sobre Que me dan las calores Si no veo los urdores Pide la Juan el sobre Que lleva los billetes De todos los colores Y el sobre No se te olvide el sobre Que me dan las calores Si no veo los urdores El sobre Pide la Juan por sobre Que lleva los billetes De todos los colores Sobre que venga cerrado Plaquito no No se te olvide el sobre El sobre Pide la Juan por sobre El sobre Pide la Juan por sobre El sobre No se te olvide el sobre El sobre No se te olvide el sobre Que me dan las calores Si no veo los urdores El sobre Pide la Juan por sobre Que lleva los billetes De todos los colores Y el sobre ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Sal del agujero, yo me saco el veneno acordándome de aquellos días de verano chipiona. Días de madrugada, voy en busca de mi chema pa' escucharle la de Juan Villar. Y eres bello entre las bellas. Vuela, la noche es buena, va a ser un jueguecito debajo de la mesa. Vuela, la noche es buena, va a ser un jueguecito debajo de la mesa. Ríe, canta, llora, trate una lavadora, centrifuga bien los males. Dar un toque de bohemia medio hippie y elegante, a pesar de lo que digan tú pa'lante. Y seguimos con la fiesta, di que quiere que te cante. Si me arranco por los chichos, tú te bailas medio pase, a pesar de lo que digan tú. Pa'alante, pa'alante, pa'alante. Pa'alante, pa'alante, caminante. Y tú pa'lante, caminante, y tú pa'lante, caminante Pa'lante, pa'lante, caminante Voy por la ciudad, estoy cerca de la casa Y me acuerdo como me han mirado y me dan escalofrío Familia, muchas gracias, nos vamos a ir despidiendo Y nos vamos a despedir con un poquito por gulería ¡Gracias! Hoy todo da igual, aproveche su ocasión Muchas gracias, su limona es justo un señor ladrón Hoy todo da igual, apretarme el cinturón Ya me están entrando ganas de saltar por el barcón Y prefiero ser un tieso con moral y educación Pero la mierda de mi casa no se da en televisión Y es que hay gente que el tener es su única ambición Se respiegan por el fango, lo que sea, por juzgó Y es que hay gente que el tener es su única ambición Pues tenga usted dejando al pobre que viva con honor Es que hay gente que el tener es su única ambición Música Hoy todo da igual estar en un cuerdo macandé Los artistas del engaño se la pegan de marqué Hoy todo da igual del derecho o del revés En la España que vivimos no se acuerda del ayer Y si no tienes oficio, vocación y devoción Siempre puedes nominarte a tirarte un buen chentón Escúselo a tu cibumbre de Triana y de Jerez Primogénito directo del patrón de los cortés Puedo darte la razón y ser payaso de la web Todo para que a mi Gabriela no le parte de comer Y es con todo, hoy todo da igual 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 Falia va al bajo, Raúl Rivas, a la batería, he dormido con él más veces que con mi mujer. Un aplauso, un aplauso para ellos. Un aplauso, un aplauso para ellos. Un aplauso, un aplauso para ellos. En la iglesia de Santana hay un muo que no habla pero sabe de Citriana. Un aplauso, un aplauso para ellos. Un aplauso, un aplauso para ellos. Anoche soñé. Un aplauso, un aplauso para ellos. Cada vez que te nombro la boca me sabe a Citano y a Tardón. No hay quien pudiera. Tenía a Manuel Molina aquí a mi vera. Manuel, poeta, tus letras son la doctrina de la escuela trianera. Mira si soy trianero. Porque lloro cuando te veo cachorro cruzar el puente. Ay, lloro cuando te veo cachorro cruzar el puente. Santa María un rato. Santa María un rato. Mi vida se tiñe del huido. Mi vida se tiñe del huido. Cuando voy a poner Tardón. Mi vida se tiñe del huido. Me acuerdo de mi Manuela. Se me coge el corazón. Ay, Manuela. Ay, mi Manuela. Su piel color de acituna. Sus besos, sus besos de primavera. En la magia de una voz es un eco inconfundible que ha cantado en el mundo entero y vivía en el Tardón. Un corazón de melodía de su amor por ella hace que la vea igual que una estrella que ve tanto mirar su cara. Ay, volveré. Ay, volveré. Ay, volveré. Aplausos. 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 Una estrellita que no se apaga, una estrellita que no se apaga. En Triana hay un silencio, un alba sin soniquete, están de luto los barcones sin la voz de chiquetete. En Triana hay un silencio, un alba sin soniquete, están de luto los barcones sin la voz de chiquetete. En Triana hay un silencio, nalga sin soniquete, están de luto los barcones y la voz de Chiquetete. En Triana hay un silencio, nalga sin soniquete, están de luto los barcones y la voz de Chiquetete. Muchísimas gracias. Nos vemos por aquí, si Dios quiere. Yo hago otra, pero la tenés que cantar. Pelo, barba, puñequete. Pelo, barba, puñequete. Pillo, carretera, me monto en el coche, llevo la ropilla pa' dos o tres noches, trinco la cachimba y la hierbabuena. Yo vivo a mi manera, Pillo, carretera, me monto en el coche, llevo la ropilla pa' dos o tres noches, trinco la cachimba y la hierbabuena. Yo vivo a mi manera, Pillo, carretera, me monto en el coche. Y la carilla de los monos de Ibrardá. El chocolate con menta, que me lo tienes que dar, que me lo tienes que dar. Esa luna de tus canes, prima, te lo juro, me encanta y se lava desayuno. Que cuando la cara me aprieta, yo me doy pa' la bahía, que me gusta que me inviten a los buenos bajo guía. Gusta bailar remangando la camisa de lunares, yo me cojo la guitarra y te canto por mi pared. Pillo, carretera, me monto en el coche, llevo la ropilla pa' dos o tres noches, trinco la cachimba y la hierbabuena. Yo vivo a mi manera, Pillo, carretera, me monto en el coche, llevo la ropilla pa' dos o tres noches, trinco la cachimba y la hierbabuena. Yo vivo a mi manera, Pillo, carretera, me monto en el coche, llevo la ropilla pa' dos o tres noches, trinco la cachimba y la hierbabuena. Pillo, carretera, Pillo, carretera, Pillo, carretera, Pillo, carretera, Pillo, carretera, a ver, a ver, Pillo, carretera. Pillo, carretera, 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 me monto en el coche, llevo la ropilla pa' dos o tres noches, trinco la cachimba y la hierbabuena. Pillo, carretera, 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 Pillo, carretera Muchas gracias Carmona Nos vemos la próxima Que nos veamos siempre en sitios buenos En bares, en comuniones, en cosas Hasta luego